es jueves voy a ir ahora a la biblioteca porque sigo teniendo tantísimas juguetas de crossfit que hoy tampoco voy a hacer deporte me duelen muchísimos cuádriceps me duelen 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 Tenemos cena, los de clase A ver si saluda Bueno chicas y chicos, hoy es domingo Me he puesto otra vez la ropa de mi cumple Me gusta un montón Y hace super buen tiempo Ahora mismo se ha cubierto el cielo Pero hace buena temperatura Hoy literalmente no he hecho nada Ayer me lo pasé muy bien Desconecté un montón la cena Luego fuimos a tomar unas cañas Estamos también jugando al futbolín Que ya es tradición En nuestra clase Y eso, de verdad Estoy super a gusto con los de clase Somos como una cuadrilla Somos 10 en clase Genial Y eso, hoy a la mañana Me he despertado y he desayunado con mi macho Nada, me he pasado toda la mañana editando Porque a lo largo de esta semana he ido editando el vídeo de Grecia Pero no me había dado tiempo Entonces pues he terminado hoy He estado como dos horas Y después he ido al gimnasio a correr un ratillo Y han duchado Hemos ido a comer donde mis editonas Hemos comido los cuatro juntos Y nada, he llegado a casa He terminado de retocar el vídeo Lo he exportado, lo he subido Y ahora me voy con mis amigas Son las 7 menos cuarto Y no he hecho nada más Tengo que hacer la comisión Así que a ver si... Es que no Hoy no lo voy a hacer Pero bueno, mañana ya Mañana me pongo Un día poco productivo Pero no sé O sea, tampoco pasa nada Hay días así, ¿no? Tenía que hacer... He priorizado lo del vídeo Pues ya está Hola Vale, vamos a hacer así Un plano un poco... Mal, ¿vale? Un plano un poco malo Vale, me he puesto este collar Porque es el que llevaba a la mañana Y me gusta mucho, ¿vale? Este es el rastro de Madrid Vale A lo que llevamos La semana pasada Dejé por Instagram Como una cajita de preguntas, ¿no? Y os decía Pues que a veces me podíais decir Más o menos Con qué me identificabais Con qué tipo de contenido Me identificabais O por qué me seguíais Hubo personas que me dijeron Que me seguían por el tema de medicina Y otras que me seguían En el sentido más de inspiración Entonces... Ay, se me acaba la batería de la cámara Bueno, si no lo hago con el móvil, ¿vale? Sé que últimamente Me estoy como centrando más Yo creo que en el ámbito de inspiración Más que en el de medicina Porque al final como que En mis descansos Me gusta hablar de cosas Que no sean medicina Que me apasiona la medicina Pero en mis descansos Pues se me gusta hacer otras cosas Evidentemente Entonces Siento como que el tema de medicina Lo estoy dejando un poco de lado Porque Yo sé que hay gente A la que no le interesa nada La medicina Entonces tampoco quiero hacer un vlog Y hablaros solo de medicina Cuando igual Vuestros no queréis ver medicina Entonces He decidido crear Como este apartado Estos episodios De mi vida Que van a ser como Solo de medicina Y así Los que realmente Estéis interesados En ver esta parte de mi vida Pues simplemente Podéis venir a estos vídeos Y los que no Pues podéis Directamente pasar de ellos Así que nada Os voy a contar un poco Esta semana está siendo mortal Se me está pasando volando Es miércoles ya Pero a ver Mis días Lunes Vale evidentemente La batería se ha quedado O sea La cámara se ha quedado sin batería Bueno es de total Que el lunes tuve clase De 8 a 10 no fui Cogí el bus directamente A las 12 y 20 Y fui a clase de 1 a 2 Porque de 2 a 3 no tuvimos Entonces me fui a casa Comí con mis aitonas Después vine a estudiar un rato Y fui a hacer deporte Al gimnasio Martes Ayer Sí Clase de 8 a 10 Y de 1 a 3 Y también teníamos clase de 6 a 8 Entonces me pasé todo el día en la uni Llegué muerta a casa Y como recompensa Después de cenar Vi con mi mamá Una serie Estamos viendo Sagrada Familia Que me imagino que para cuando suba este vlog Ya me lo habré terminado De momento me está gustando mucho Pero es como una serie un poco Muy rándome En plan en principio Es como que dices ¿Qué está pasando? Pero está guay La verdad de momento Creo que vamos como 3 o 4 capítulos Está bien Hoy es miércoles Estoy súper dispersa Es que ya son las 7 y media de la tarde En plan estas horas yo ya A mí estas horas ya Como que me quedan 3 neuronas Las 3 están bailando Así que no tengáis en cuenta Si estas horas digo cosas Que no tengan mucho sentido ¿Vale? Hoy en la mañana hemos tenido clase De 8 a 9 He estado estudiando arriba No he ido a clase Y de 9 a 10 he ido a clase Además me tocaba comisión Después hemos descansado un rato Y por las 11 Estábamos en la biblioteca Me estaba estudiando hasta la 1 De 1 a 3 clase Después he venido a casa He comido Y ahora estoy con la comisión ¿Por qué? A ver El viernes me tocó comisión Pero terminé también comisión El miércoles Entonces el fin de hice la comisión El miércoles Pero la del viernes no la hice Entonces tengo Esta semana parece la comida El viernes Hoy he tenido comisión Que ha dado Un tema y medio Y además ese tema No está en la comida el año pasado Entonces tengo que hacerlo desde el principio Y tengo comisión mañana Y pasado también O sea terrible Esta semana De verdad está siendo mortal O sea estoy a full Con la uni Y tampoco estoy como estudiando O sea no siento que esté avanzando Porque como estoy con las comisión Pues cuesta hacer una comisión Pero bueno Si la haces lenta y bien La verdad es que te sirve Para estudiártela Así que intento ir como Siendo consciente de lo que escribo ¡Suscríbete! Bueno me voy pitando Porque son las 8 menos 5 Y en 10 minutos empiezo cross De verdad que la vez que llega Este momento de la semana Me arrepiento de haberme apuntado Me da muchísima pereza O sea lo único que me apetece ahora mismo Es tumbarme en el sofá Al leer un libro O ver una serie Terrible Pero bueno yo sé que luego Me hace sentir bien En plan Despejo montonamente No pienso en otra cosa O sea que en todo lo que estoy sufriendo Haciendo los ejercicios Así que luego os cuento Pero vamos que Lo paso fatal En plan Que yo creo que a veces Como que por las redes Parece que hacemos todo como Con un montón de ganas y tal Y o sea Yo hacer el deporte Es una cosa que cuando estoy haciendo Sobre todo después me gusta Pero antes me da muchísima pereza Y también lo paso fatal En plan Quería que lo supierais De verdad que es que O sea luego me siento súper bien Conmigo misma Porque si no voy En plan a cross O con un monitor Que realmente Como que me fuerza Vale ahora se me ha acabado La batería O sea la memoria De la cámara Genial Que lo que quería decir Es que si estoy sola y en la Y me fuerza Pues al final es como que paro En plan sufro y paro Y no Me quiero en plan Como superar En mi misma día a día Así que vamos a ello Si no me hago el zoom Sin darme cuenta Hola Acabo de ver de cross Hoy la verdad que no estoy tan cansada Como otros días O sea ha sido como Bueno espera no me voy a quitar esto Porque tengo un calor Estoy cansada Pero menos que otras veces O sea hoy ha sido como Un entrenamiento más pautado Entonces no estoy cansada O sea estoy contenta igualmente De haber ido al final Y eso ahora a cenar Estoy de patata Estoy emocionada Y después me gustaría terminar la comida La verdad lo que pasa es que Ya se me hace super tarde Y mañana me levanto Bueno me levanto A ver Quedo con el sol como a las 7 O sea perdón a las 8 menos 20 Entro a las 8 a clase Entonces pues me levantaré 7 menos 10 Más o menos De hecho desayuno Corriendo todo Y para Y mañana también tenemos día duro Pero bueno De momento Día a día Y tranquilitos Voy a dedicar En vídeos también como A organizarse y tal Pero todavía necesito Ver como me organizo yo Para dar los consejos ¿Vale? Vale Mara Y니 Si Lo No 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 Si Te Pue Para Pue ¡Gracias! 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 que más me está gustando de haber vuelto a casa el poder verles tan a menudo porque muchas veces voy a su casa a comer y estamos un rato hablando y es algo que al final había ido perdiendo poco a poco con la carrera no mi relación con ellos porque siempre he tenido una relación muy estrecha y muy buena pero no sé, al final el no verles día a día pues yo lo notaba y ahora soy mucho más feliz en ese aspecto ah y cosas que me han pasado en el día a día es que soy un desastre ¿vale? yo no sé si conocéis este aspecto de mí pero soy un tremendo desastre ¿vale? o sea el martes nos quedamos también por la tarde porque teníamos clase ¿no? vale pues fuimos a la biblioteca después de comer y me dejé lo de la comida, es decir esto en la libu ¿vale? y yo salí de clase y iba a coger el bus y cuando me iba a subir el bus salgo pitando porque me acordé de que me lo había dejado buscándolo por toda la uni y al final estaba en objetos perdidos y yo bien, podía haber empezado por aquí ¿no? pero no, y hoy de repente o sea terminamos la cosa de decir y digo, íbamos a comer y digo, miro alrededor y no estaba lo de la comida y digo, no puede ser que me lo había dejado de dejar en la libu en plan, no puede ser yo he ido primero a objetos perdidos no estaba después de ir a la libu vale, hemos comido tal yo he dejado las clases en clase pero me he llevado el móvil la botella de agua y lo de la comida ¿no? vale, vuelvo a clase y digo no tengo el móvil, no tengo el móvil, no tengo el móvil yo me salgo de clase pitando y la profesora dando clase y yo estresadísima y al final lo tenía en la mochila vale, se me acaba la batería así que tendría que cambiar el móvil pero bueno, seguimos clases a primera hemos tenido derma y hemos dado psoriasis mañana vamos a dar el tratamiento de psoriasis a segunda hemos tenido anatomía patológica que hemos empezado con el sistema cardiocirculatorio pero a nivel anatomopatológico después en cardio hoy hemos dado síndromes congénitos en cirugía hemos dado los traumatismos torácicos que estamos con el bloque de tórax y después hemos vuelto a tener derma bueno, es que hemos dado muchísimas cosas hemos dado el líquen plano la pitiriasis rosada más nombres raros no me acuerdo, ¿vale? más cosas después hemos tenido talleres de cirugía porque pues para la ECOE que tenemos en sexto pues vamos preparándonos desde tercero empezamos como prácticas de cirugía y pues hemos tenido hoy eso, para la ECOE y hemos hecho suturas nudos vendajes que es así como lo más lo principal exploración abdominal había también algunas radiologías patéter, vía central, etc. y esta ya era muerta o sea, son las ocho y cuarto y lo único que me apetece ahora mismo es ducharme y hacer el vago o sea yo creo que hoy me merezco una serie pero tengo que hacer cómics así que yo creo que me voy a duchar hago cómics y cuando llegue mi mamá pues cenamos y luego vemos un rato una serie un rato de leer y a la cama y a ver si me da tiempo a contaros de lo que me he dado cuenta hoy vale y es os prometo que no o sea no había realmente asumido que iba a ser médico o sea que en un futuro voy a ser médico hasta el día de hoy en plan como que no sé o sea vale yo sé soy plenamente consciente de que estudio medicina pero como que al final de estos tres primeros años han estado tan alejados de lo que es la medicina en sí de lo que es como la práctica clínica como que realmente no conseguía visualizarme ahí y yo no sé o sea tuve bastantes momentos de rayada en plan de a nivel de cosas que estudias y es que o sea la vida que tengo todo lo que estoy sacrificando por un temario que es que encima hay cosas que digo es que a mí esto o sea a mí me van y me viene es como que te acabas rayando mucho o sea en ningún momento me he planteado dejar la carrera ni y yo sé que si volviera atrás lo volvería a coger pero como que este año es algo que que no sé me está motivando muchísimo este año en ese sentido porque me están gustando muchísimo las clases voy súper contenta que yo creo que también se está haciendo el ir a clase lo que pasa que es que antes no iba nada a clase porque es que o sea no me enteraba de nada siendo ciento y pico personas en clase yo no me enteraba de nada entonces preferí aprovechar el tiempo y estudiar pero es que este año que somos diez literalmente somos diez o sea es genial ir a clase vale ya está casi es aquí termino madre mía es que estoy agotada creo que se me nota pero bueno que no sé o sea que es como que de verdad que he pensado que voy a ser médico o sea como que me he estado visualizando de médico y realmente como que me creo ya que voy a ser médico dentro de unos años y me parece muy fuerte en plan es que me parece tan fuerte o sea son personas que al igual que a los enfermeros y todo el personal sanitario evidentemente vale pero es son unas personas a las que he admirado tanto siempre que es que no me puedo creer que yo vaya a ser una de ellas ¿no? y que vaya a ser capaz de no sé de pues de todo lo que es un médico ¿no? y no sé o sea es que me parece muy fuerte me parece una profesión tan bonita y es el hecho de hacer prácticas de hablar con residentes de las con adjuntos no sé o sea es que está tan guay que es que no puedo estar más contenta o sea estoy no sé muy bien y eso que habéis visto que tenía un día duro o sea y estoy muy contenta de verdad no sé súper agradecida de estar en casa de tener una clase pequeña en que nos llevamos todos genial o sea es que estoy tan contenta en todos los sentidos que luego a ver o sea hoy estoy súper bien ¿vale? pero luego hay días en los que puedo estar rayada pero no sé el tener estos días de subidón es como que me recargan las pilas para el próximo día de bajón porque evidentemente es una vida dura la vida del estudiante de medicina es dura la del MIR es dura y la del adjunto es dura o sea está clarísimo que al final es una carrera muy sacrificada por eso y que al final vas a tener momentos de rayada pero eso no significa que te hayas equivocado ni que no estés en el sitio adecuado o sea yo creo que es una profesión que es que le puede gustar a cualquier persona o sea es que no me digáis que no es interesante saber cómo funcionamos qué tenemos por dentro o sea siendo no sé en plan es que realmente somos enanos y todo lo que nos pasa por dentro es una locura es increíble y poder conocer eso o sea me parece de agradecer de verdad o sea que creo que tenemos que aprovechar todos los años de la carrera para aprender lo máximo posible evidentemente también tenemos que tener vida porque al final no sé esto lo hablo a veces con mi amona como que mi amona me dice va pero tienes que estudiar y yo sí pero tal viernes y sábado siempre salgo por la tarde y a la noche en plan pues a cenar dar una vuelta y tal para despejarme ya pero igual cuando lleguen los exámenes no llamo es que claro que sí necesito porque al final o sea yo no soy un robot y es que imagínate incluso un móvil o sea un móvil si tú no lo cargas no te funciona pues es que yo necesito cargarme y mi forma de cargarme es haciendo cosas que me gustan en plan deporte leer libros dedicar tiempo a las redes sociales porque es algo que me gusta o sea me gusta tener contacto con gente que que le guste lo que hago porque es algo que a mí también como que me anima y me hace ser más creativa y estar más inspirada y en el día a día es algo que me empuja ¿no? a seguir con con todo esto y eso y también cargo mis pilas evidentemente estando con mi gente o sea yo necesito como las dos cosas actividades de estar sola que me recarguen mi batería en plan antisocial y la que me cargue la batería social en plan no sé o sea me callo ya 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 me callo ya